Quinto punto del orden del día, interpelación del Grupo Municipal de Izquierda Unida al equipo de Gobierno sobre el ejercicio de la comunicación interna y externa en el Ayuntamiento de Valladolid. Para realizar la interpelación por parte del Grupo de Izquierda Unida, señor Gustos, tiene usted la palabra. Muchas gracias de nuevo. Estrategias de manipulación. Estrategias que sirven en intereses particulares para el elogio o para el constante autobombo de quien controla la información y el medio. Bien, en demasiadas ocasiones nos estamos encontrando con una incómoda confusión entre la comunicación que debe desarrollar el Ayuntamiento con la que, legítimamente, puede generar el Partido Popular o el Grupo Municipal Popular. Cada grupo municipal, y esto yo quiero que quede muy claro, puede desarrollar su metodología, su estrategia de comunicación y los ciudadanos accederán a esta información con las cautelas propias de quien sabe que hay más que nunca. La subjetividad pública puede pesar mucho la subjetividad en ustedes, en nosotros, en ellos, en todos. Pero, claro, ¿qué ocurre cuando una Administración pública utiliza un recurso público financiado por todos para un beneficio particular en la cual puede existir manipulación? Así se ha denunciado recientemente en el Ayuntamiento de Palencia por la contratación de unas cueñas radiofónicas a la mayor gloria del Gobierno municipal y también ha causado estupor la contratación de una campaña publicitaria en defensa de la reforma laboral por la que el Gobierno central gastará dos millones y medio de euros para cantar las alabanzas de la reforma laboral. Ahí está el sentido de esta interpelación. Pero vamos a Valladolid. A juicio de Izquierda Unida, el Partido Popular de Valladolid está utilizando en su propio beneficio la posición de predominio que tiene en este Ayuntamiento, a partir de la información que el propio Ayuntamiento genera y también de la que distribuye. Esto perjudica, sin duda, a la oposición, pero esto no es lo más grave. Lo más grave, lo más trascendente, es que se intenta condicionar la opinión de los ciudadanos y eso es poco admisible. Porque, si no, ¿cómo explicaríamos que el día 22 de noviembre la web municipal dedique un importante espacio a recoger lo que el concejal de Hacienda opina de algunas propuestas de Izquierda Unida de cara a la elaboración del presupuesto, recogiendo afirmaciones muy atrevidas por parte del concejal como que las propuestas de Izquierda Unida tendrían como inevitable consecuencia la desaparición de servicios públicos? Pero, claro, uno se pone a buscar la opinión de Izquierda Unida al respecto en la web municipal y no aparece. El concejal de Hacienda es muy libre de opinar, faltaría más, y difundir su opinión, por supuesto. Lo que es más cuestionable es que se utilice un medio público para poder hacerlo, por supuesto, sin poder replicar en el mismo. Bien, 18 de septiembre, la web apunta que el Ayuntamiento, no el PP, sino el Ayuntamiento, considera que los grupos de la oposición han realizado de manera malintencionada una mala interpretación de los datos de teleasistencia. Se utiliza de nuevo un medio público para contestar a lo que la oposición difunde por sus propios medios. Además, el Ayuntamiento del PP se permite el lujo de calificarnos como malintencionados. Malintenciona la oposición, buena intenciona el PP, así lo recoge la web municipal. El 3 de julio se hace una lectura de una sentencia en clave muy positiva, aunque en realidad no es tan positiva. Se refiere al estacionamiento subterráneo de la Plaza de Portugalete. Por supuesto, no hay espacio para otras lecturas, las que puede hacer, por ejemplo, la oposición. Y es que en asuntos de sentencias judiciales hay muchos ejemplos. De las sentencias positivas, claro, de las negativas pocas veces aparecen en la web municipal. Poco se sabe. En asuntos urbanísticos tenemos varios ejemplos. Más cosas, porque se cuenta lo que interesa. Porque fíjense que han ocurrido cosas este año, cosas muy negativas además, en la Escuela Municipal de Música. Retrasos, cierres, denuncias. Pero lo que se encuentra en la web el día 3 de septiembre es una estupenda realidad marcada por la exitosa apertura. Nada más. El 24 de abril se vende como un éxito que Valladolid iba a ser escenario de una espectacular jornada taurina internacional en defensa de la feria. Luego la jornada se suspendió, pero nadie lo dijo. La web ya no dijo nada más. Y es que aparecen de manera muy frecuente valoraciones constantes del alcalde y del equipo de gobierno. Por ejemplo, en el caso de los presupuestos o en el caso de la evaluación de los dos años de mandato, todos hicimos valoraciones. Pero solo se recogen las que hace el equipo de gobierno. Y se pone que es el ayuntamiento, no el Partido Popular. Es un único color. Pero en este ayuntamiento no hay un solo color. Aparece, por ejemplo, el día 25 de enero, la contestación del alcalde de Valladolid a una carta de Manuel Sarabia reivindicando mayor transparencia. Una carta que, al menos, desde un mínimo pudor, se debería haber publicado también. Pero no. Al menos se podría haber dejado contestar a Manuel Sarabia. Pero tampoco. No estamos en igualdad de condiciones. Bien. Como verán, hay muchísimos ejemplos. Pero bueno, no me resisto. El último. El volardo. Bueno, fíjense que ha habido con el volardo incidentes, golpes, jaleo, seguramente con diferente casuística. Pero, oh sorpresa, el ayuntamiento publica una nota el 13 de junio en la que incluye un vídeo de un incidente en el que el volardo estaba enterrado del todo, pero los bajos del coche iban demasiado pegados al suelo. Es que lo pone la nota. Y aparece el vídeo. Es que tienen que verlo. Es el 13 de junio porque el vídeo es que es mundial. ¿No les parece que esto no es muy objetivo colgar única nota con un único vídeo de un único caso que casualmente coincide con la visión de la realidad del equipo de gobierno? Miren, son solo algunos ejemplos, pero esto es que no puede seguir así. No se puede ejercer el control de la información para ganar poder. Porque al difundir una única realidad, sin matices, sin pluralidad, están constantemente arrimando el asco a su sardina. Repito, si la información la da el Partido Popular, como si lo hace el PSOE o la Izquierda Unida, allá cada uno y allá cada ciudadano con su interpretación. Nos podremos equivocar, seguro que lo hacemos todos. Pero la comunicación desde los medios públicos no puede servir constantemente los intereses del equipo de gobierno. Bien, finalizo esta primera intervención. En la interpelación, y a ello me referiré en la segunda intervención, cuestionaremos también los procesos de comunicación interna por los que la oposición, entendemos, sufre un frecuente ninguneo por parte del equipo de gobierno. No es de recibo que se nos oculte una buena parte de la agenda del alcalde, agenda del equipo de gobierno, un buen número de actos institucionales, visitas, convocatorias en sede municipal o una gran cantidad de actividades públicas en las que participa el ayuntamiento. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Antes de dar la palabra al portador del Grupo Popular, una aclaración a petición del señor Blanco. Cuando ha hablado de la votación del Grupo Socialista respecto a determinadas tasas que dijo que votaron en contra en la de los documentos, rectifica y me dice –ya lo hago directamente– para que coste en acta que se abstuvieron ustedes, como señalaba el señor Herrero, negándolo con la cabeza. Por lo tanto, a efectos de acta queda corregido ese error que no tenía otra intención. Ahora ya, señor Enrique, tiene usted la palabra. Sí, buenos días, alcalde, compañeros, señoras y señores. Señor Bustos, es que usted parte del error fundamental de su planteamiento con su exposición, porque, claro, usted dice que cuando habla el alcalde habla el Partido Popular o cuando habla un concejal habla… No, 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 es que está usted equivocado. Están tan acostumbrados ustedes a confundir lo institucional con lo partidario que es que eso es una aberración. O sea, cuando habla el alcalde, habla el alcalde y dice pone una posición de, como ha dicho, de predominio. No, no, de representación de los ciudadanos. Es que es algo tan básico que no me extraña que, no sé, no haya por dónde coger esta iniciativa suya. Plantean dos tipos de cuestiones, unas relativas a la comunicación institucional, que es básicamente lo que ha dicho, luego otras a la agenda del alcalde, de las que no ha hablado para nada de momento, y otras de la alcaldía y de los miembros del Gobierno, y otras relativas al protocolo. Son cuestiones, evidentemente, recurrentes. Usted ya ha planteado en varias ocasiones algunas mociones. Creo que en el año 2012 fue la última. Y, bueno, son cuestiones que protagonizan debate entre los gobiernos y las oposiciones. Son temas muy recurrentes. La clave, estaremos de acuerdo, está en la evitación de la utilización de los medios públicos para fines partidistas. Eso creo que estamos todos de acuerdo. En el campo de la comunicación, esa clave estriba, sobre todo, en saber diferenciar entre información y opinión. Los servicios de prensa de las instituciones deben informar de la actuación que se desarrolla por los órganos de dicha entidad. Pero nunca opinar de lo que se hace, ni emitir juicios de valor, ni confundir las instituciones con los partidos políticos, ni la utilidad pública con la utilidad privada. En eso creo que también estaremos de acuerdo. Por lo que respecta al protocolo, la clave se centra, en cambio, en diferenciar lo que son actos oficiales e institucionales de los que no lo son, y si están regulados por alguna norma o por los usos y costumbres del lugar. Ese sería un poco centrar las cuestiones. El problema siempre son los límites, donde están los límites, y el control, para saber discernir en cada momento. Por lo que respecta a la información institucional, no hay leyes al respecto. Sí las hay en cuanto a la publicación, la publicidad, perdón, las campañas publicitarias. Y es lógico, porque son dineros públicos al servicio de la acción del Gobierno. Lo que se trata en esas leyes de publicidad, la hay en la comunidad autónoma y la hay en el Estado, es poner unos límites al uso del dinero público. Pero en la información institucional no existe. Y entrando en su interpelación, resulta difícil admitirla, porque en la parte expositiva contiene solo denuncias genéricas. Ahora he hecho algunas más concretas y se basan en juicios de valor también. Pero como en Halloween ustedes nos presentan ahora esto de truco o trato. Habla de que se truca la información, de que se vicia, y luego nos proponen un trato para resolver estas cosas, que es crear una guía de estilo, un grupo de trabajo para crear una guía de estilo. Y es algo bastante incoherente. De hecho, hay quien miente y tuerce la verdad con total corrección gramatical y riqueza de léxico, y quien dice verdades como puños pateando el diccionario. Hace unos días el señor Solver reconocía sus mentiras en el debate con Pizarro, por ejemplo, y aquel debate fue de una corrección, digamos, exquisita. O sea, por lo tanto, lo que ustedes proponen para evitar lo que denuncian no tiene ningún sentido. Una guía de estilo que, además, por otra parte, debería de hacerlo gente profesional, personas que sepan de esas cuestiones. Y usted plantea que lo hagamos los políticos, no se sabe quién de la sociedad civil y personal municipal. Bueno, esto es algo realmente que no entendemos. Esperamos que nos lo explique usted en la segunda intervención. Pero es que lo que más nos preocupa es que con esas acusaciones que usted hace está culpando, está tildando a los trabajadores municipales que confeccionan esa información de sectarios y de escribir al dictado del poder. Eso sí que nos preocupa. Y no me refiero solo al jefe de prensa de este ayuntamiento, que también, sino a la responsable de la unidad de documentación y publicaciones y a todos los funcionarios y trabajadores que alimentan la sede electrónica del ayuntamiento a la que acceden miles de ciudadanos todos los meses. Si fuera amarillismo lo que se hace en la sede municipal, no entrarían los ciudadanos, se lo puedo asegurar. Y dice usted que no tiene opinión los grupos municipales en la web. Sí, ustedes tienen, como tiene el Grupo Popular, no el Gobierno, un espacio en la web municipal para que ustedes opinen y emitan sus juicios de valor, cosa que hacen habitualmente. Este ayuntamiento, señores de Izquierda Unida, tiene quien le escriba, tiene buenos profesionales de la palabra y les aseguro que desde los distintos gobiernos del Partido Popular siempre se ha tenido muy clara la línea divisoria entre lo institucional y lo político. Se lo digo con conocimiento de causa porque yo fui quien propuso la creación de la unidad de documentación y publicaciones a nuestro alcalde para cubrir el vacío que dejó el fallecimiento de don Santiago José Saiz, la gran persona y querido y anorado Santi, que fue jefe de prensa del anterior alcalde y que sirvió también al actual, sin mojar su pluma nunca, con la tinta ni del PSOE ni del Partido Popular. Desde entonces, las alocuciones institucionales de los alcaldes, en el nuestro especialmente, que precisan de un apoyo de redacción en buena medida, proceden de la citada unidad, mientras que las intervenciones políticas del alcalde que precisan de auxilio escrito se elaboran o encargan desde el Gabinete de Gobierno y Relaciones. Y se lo dice quien ha ejercido esa responsabilidad ocho años y que, a pesar de tener la gran suerte de contar con un alcalde locuaz y capaz de improvisar discursos con mucha maestría en la repentización, ha escrito cientos de folios en esas tareas de apoyo político. Por eso, en esta primera intervención, les pedimos que nos digan una sola nota de prensa oficial o comunicado emitido desde la unidad de medios de comunicación que ensalce la acción del Gobierno o la figura del alcalde. Cíteme tan solo un caso en el que se haya dicho que el alcalde es alto, rubio, con los ojos azules o que atesora un carácter que en sí mismo se diría que es la sublimación de la dulzura más exquisita. Díganoslo, por favor. Y díganos igualmente en qué modelo se basan para pedir que se publiquen todos los movimientos y actuaciones del equipo de Gobierno y si, según su criterio, se debe publicar todo lo que se hace y en qué institución similar a esta se practican todas esas cuestiones. Sin esas aclaraciones, su moción da más miedo que el anuncio de la lotería, se lo aseguro, porque no sabemos si lo que quieren es implantar aquí un CAC a la catalana para que la oposición haga el ni lovsta de lo que se puede o no se puede decir en este ayuntamiento. Esperamos con avidez su segunda intervención. A pesar de todo, muchas gracias, señor Enríquez. Señor Bustos, tiene usted la palabra. Es usted entretenidísimo, señor Enríquez, y es un auténtico crack a la hora de intentar desactivar asuntos serios. Estos momentos a los que nos estén acostumbrados ya se conocen como el momento Enríquez del Pleno y están muy bien. Hace usted unas gracietas interesantes, pero a mí me gustaría centrarme un poquitín en el tema. Nos dice usted que hacemos juicios de valor. Pues yo le he puesto ocho casos muy concretos y le aseguro que no son los únicos, en los cuales se confunde información con opinión y se da solo una parte de la información, no toda. Cuando alguien contesta a un grupo municipal algo que ni siquiera has informado antes, está cortando la posibilidad de que nosotros podamos contestar también. O sea, no parece de recibo que el alcalde conteste una carta que previamente no ha aparecido. No parece de recibo que el ayuntamiento como ayuntamiento diga que somos malintencionados y no podemos contestar ahí. Así constantemente no parece de recibo que de treinta y pico golpes que ha habido el volado, creo, aparezca uno, uno, con un vídeo concreto haciendo que eso es la verdad. No parece de recibo. Bueno, guía de estilo, verá que lo he puesto entrecomillado, evidentemente no nos referimos a una guía de estilo ortográfico, gramatical, literario, nos referimos más a una guía en la que desarrollamos un trabajo en el que podamos convenir todos los grupos como ha de ser la comunicación. No tanto en estilo, por eso viene entrecomillado, sino en el fundamento, en el fondo. En la intencionalidad que debe tener y cómo debemos trabajarla para que sea lo más objetiva posible. Objetiva del todo, sabemos que es muy difícil, pero lo más objetiva posible. Y lo que no le admito es que me diga lo de los trabajadores. No, yo no veo de los trabajadores, yo hablo de ustedes. Como equipo de gobierno, la intencionalidad que le dan a la estrategia de comunicación. Miren, les decía antes, el problema no es que lo haga el Partido Popular o que el Grupo Municipal Popular difunda la información u otra o que lo valore, si es que es libre de hacerlo. El problema es que se haga como ayuntamiento. Y claro, ¿cómo no se va a crear esa confusión que antes decía? Entre lo que es el ayuntamiento y lo que es el Partido Popular. Porque antes decía que alguna de las notas que he encontrado en la web municipal, cuando estaba buscándolas y seleccionándolas, pues bueno, me dio por pensar, digo, ¿y cómo aparecerán? ¿En qué términos expresará la propia web del Grupo Municipal Popular? En estos aspectos, digo, a ver cómo se expresa la web municipal. Y claro, los términos es que son muy parecidos. No, parecidos no. Son idénticos, son iguales. Y muchas de las notas que he señalado, junto a decenas de notas más, aparecen en la web municipal y la misma en la web del Grupo Municipal Popular. La misma, es decir, algunas de las notas que he dicho están aquí con el alcalde presente en la web del Partido Popular. Se repite la nota. ¿Qué pasa? Que se conocen las personas que elaboran las notas del Grupo y las del Ayuntamiento, trabajan juntos, se copian, como decíamos a veces en los exámenes, o es que estamos utilizando la web del Ayuntamiento para reflejar lo que dice el Partido Popular. Porque son exactamente las mismas notas. Decenas de notas calcadas. Esto no es de recibo. Esto no puede seguir sucediendo. Esto es intolerable si hablamos de calidad democrática en un Ayuntamiento. Lo que les pedimos es que consideren que el Ayuntamiento somos todos. Porque no es de recibo que ayer, yendo al tema de la comunicación interna, nos enteremos de casualidad que en este salón hay un montón de niños celebrando el Día de la Constitución y no se nos comunique ni al PSOE ni a Izquierda Unida. Es un feo ejemplo para los niños de la falta de pluralidad en este Ayuntamiento. Y así sucede todas las semanas. Actos institucionales, presentaciones, recepciones, visitas, en las que a veces nos pregunta alguien de una ONG, por ejemplo, oye, ¿por qué no estabais? O alguien de una empresa o los propios medios de comunicación. Señor Bustos, le ruego concluya. Concluyo. Simplemente para decir, cuando nos preguntan, que debemos decir no lo sabíamos, no estábamos invitados y no les decimos que tengan que invitarnos a todos, pero sí informarnos porque somos parte de este Ayuntamiento. Entendemos que de la información habrá criterio, habrá libertad nuestra y de todos los ciudadanos. Y este Ayuntamiento no está dando ni mucho menos ejemplos de democracia y de pluralidad en este sentido. Muchas gracias. Gracias, señor Bustos. Señor Enriquez. Sí, pues mire, guardar el protocolo es ocupar cada uno el lugar que le corresponde, por hacer un resumen, y es que su lugar no es el que ustedes pretenden. Esta es la realidad. Es así. Dice que hay una empresa, la empresa invita a quien le parece y quien ostenta la representación es el que legítimamente ha sido reconocido y le ha colocado el pueblo en ese lugar. Entonces, se les llena la boca siempre de hablar de calidad democrática. La mayor calidad democrática es reconocer el mandato de las urnas. Y ustedes, yo entiendo que quieran, estén enojados porque, en fin, son menos de los que pensaban y que no pueden imponer sus cosas. Pero esto no es así. Hay una función de representación. No todos los actos que se hacen en el Ayuntamiento son actos institucionales. De hecho, ustedes han protagonizado varios y el Grupo Socialista también. Nos hemos enterado precisamente por la página web de sus respectivos grupos en la sede electrónica del Ayuntamiento. O sea, fíjese si están ustedes presentes en la página web. Aquí ha venido una diputada boliviana a reunirse con el Grupo Socialista y el Grupo Socialista les ha enseñado la casa consistorial. Así, con un par. Es así. Sin llamar al anfitrión, sin decir, oiga, mire, no le iba a haber parecido amar al señor alcalde. Pues lo hubiese saludado seguramente si estuviera por aquí. y tiene estrechos lazos con la comunidad iberoamericana. Y ustedes han hecho de Cicerone entrando por el Ayuntamiento y poniéndolo en la página. Y ustedes lo mismo, señor Sarabia, unos universitarios y sí que tuvo la deferencia el mismo día, el mismo día de que ya estaban aquí para que se sonroje un poco y le dijo al alcalde, oiga, que he traído a unos alumnos y tal. Y fue elegante, hay que decirlo, sí, no muy anticipador de su acción, pero fue ciertamente elegante. Entonces, yo lo que les quiero decir es que esto es una polémica estéril. O sea, ustedes son la oposición y tienen que asumirlo. No todos los actos son institucionales. Ustedes son invitados a lo que usualmente se hace en el Ayuntamiento, como se venía haciendo. Y, por cierto, se aplica el mismo decreto de protocolo o reglamento de honores y distinciones que se hizo en el año 81, que sigue vigente, por cierto, el mandato socialista y que sirvió durante muchos años cuando ustedes cogobernaron con el Grupo Socialista en esta casa. Podrán pedir otras cosas, pero no es exigible. Esto es así. Entonces, podrán ser la niña en el bautizo o la novia en la boda, el muerto en el entierro. Pero, desde luego, con mociones como esta, interpelaciones, lo que no van a ser nunca es el alcalde de este Ayuntamiento. Eso es clarísimo. Porque esta es la gran preocupación del Grupo de Izquierda Unida con todos los problemas que están en la sociedad ahora mismo. Hablar que si tienen más hueco o no o si vamos persiguiendo al alcalde para ocupar un poquito de cancha en los medios, pues, chicos, realmente, háganselo mirar. Muchas gracias, señor Enríquez, por el Grupo Socialista. ¿Quiere intervenir el portavoz o algún representante del grupo? Un momento. Sí, señor Izquierdo, por tres minutos. Sí, la verdad es que cuando vamos a los asuntos esenciales sale la mejor versión más histriónica del señor Enríquez. Hay que reconocérselo, que es un crack usted en estas materias y se le da especialmente bien. Si hubiera un día hubiese un programa que en lugar del Club de la Comedia se llamara El Ayuntamiento de la Comedia, no me cabe la menor duda de que estaría usted entre los principales aspirantes al premio más gordo de ese concurso. Mire, citaba usted algunas cosas, es una lástima, porque es verdad que es un asunto esencial, es un asunto de los de calidad democrática, y citaba usted algunas cosas, siempre alude, a ese debate entre Pizarro y el señor Solves. Usted poco se acuerda del debate entre el señor Rubalcaba y el señor Rajoy en aquel castellano un poco xilvante y xilioso, recordará usted, cuando dijo tantas cosas el señor Rajoy que eran insidias que no iba a llevar a cabo en ningún caso, como bajar las pensiones, etcétera, etcétera. Y, claro, a la vista de hoy, después de escucharle incluso decir en sede parlamentaria esto de que el señor Bárcenas no trabajaba para el Partido Popular cuando era presidente de gobierno, comparto con usted esa afirmación de que algunos discursos pueden ocultar las mayores mentiras del Mundas envueltas en un lenguaje acelofanado, aterciopelado y todo lo vacuo que usted quiera considerar. Pero, mire, ustedes tienen algunos vicios de confusión. Yo entiendo, asumo en parte que alguna dificultad hay en esto de tener un gabinete de comunicación que sea personal eventual del alcalde y que luego se tenga que compartir con el resto de los grupos. Pero eso hubo otra época en la que no era así. La unidad de comunicación estaba al servicio de todos los grupos políticos en la época del señor Don Santiago que usted citaba antes donde era el jefe de gabinete de comunicación de todo el ayuntamiento. Pero, mire, la confusión llega a tal extremo que ustedes cuando reciben invitaciones de colectivos, de organizaciones o de entidades de fuera del ayuntamiento que van dirigidas a toda la corporación, hay muchos casos en los que ustedes las guardan en el cajón y no se las remiten a los miembros de la corporación. Ejemplos sonados incluso de su propia actividad. Ayer mismo hubo aquí un acto sobre la Constitución con colegios en el que nos tuvimos que colar los miembros de la oposición porque tampoco fuimos invitados y no es el primer año y no es el primer año que lo cuestionamos públicamente. Nos tuvimos que colar y no quiero citarles el lamentable su suceso de poner el nombre del rocódromo de las Norias al tristemente fallecido el bombero este que falleció en el Himalaya cuando saben ustedes que a quienes vinieron a verlos algunos de los compañeros a solicitarles una moción conjunta fue a los grupos de la oposición y nosotros les remitimos a ustedes para consensuar una moción conjunta cosa que al final no hicieron y que se dedicaron ustedes a hacer ese acto exclusivamente a mayor gloria del alcalde y del Partido Popular. Estas cosas son importantes y después cuando ustedes han implantado el nuevo modelo de Gabinete de Comunicación eso es así señor Blanco es así no nos han invitado eso es así de cierto y el de la Constitución de ayer es tan cierto como que ayer fue ayer y hoy es hoy y claro ustedes implantaron un modelo de Gabinete de Comunicación que tuvo un director durante una buena temporada al que ustedes han nutrido después con contratos por valor de más de 1,3 millones de euros para mayor oprobio de mezcla de lo público de lo privado de lo partidario y de lo institucional y concluyo concluyo en sus folletos de la última campaña electoral municipal podrán ustedes encontrar imágenes de proyectos pagados con el dinero de este ayuntamiento no con el dinero del Partido Popular y eso también es una utilización espúrea de los medios públicos con fines partidistas aprovechar imágenes de proyectos pagados con el dinero de todos para colocarlos exclusivamente en sus folletos propagandísticos de cara a las elecciones muchas gracias Sí, muy brevemente lo que usted dice no tiene ningún fundamento no es un acto institucional el que se celebra ayer no lo es no lo pone en ningún sitio ni es que es así ni todo lo que se hace tiene ese cariz porque no todo lo que se produce en una institución tiene carácter de acto institucional estudie un poco esa cuestión le agradezco los piropos puedo ser un crack pero lo que no quiero es que haya aquí un CAC eso es lo que no quiero y desde luego que ustedes sean los intérpretes de lo que es la verdad o no el señor Bustos en el último pleno pues se desacreditó él solo mintiendo o fallando no lo sé diciendo que se subvencionaba desde el ayuntamiento a los colegios privados eso es una gran falsedad yo comprendo que están ustedes en una batalla contra la ONCE y todo esto he visto incluso carteles de Izquierda Unida puestos en fachadas de colegios públicos que he visto con mis ojos en las delicias en la calle Canterac hace unos días en el colegio Fray Luis de León para hacer política a las puertas de los colegios es su estilo pero desde luego tienen ustedes atesoran una amplia trayectoria en confusión de lo público y lo privado ustedes especialmente los socialistas por poner algunos ejemplos remotos y otros más próximos en campañas electorales siempre en el 93 en las generales del 93 firmando el anterior alcalde un protocolo con la presidenta entonces de Renfe para desmantelar la línea de Ariza ahí está en el 95 en la campaña municipal páginas pagadas doble página pagada en los medios impresos de la ciudad vendiendo el humo porque era entonces humo no había nada el museo de la ciencia esto lo han hecho ustedes o más recientemente en las generales últimas del 2011 el señor Vedera dando a conocer o presentando el anteproyecto de la ciudad la justicia un tema muy serio ese sí del que hemos hablado hoy en el pleno en la sede del partido socialista casi antes de la adjudicación de los trabajos al equipo redactor esto es algo que hacen ustedes no me extraña que en esa confusión en esa utilización que hacen siempre de lo público y lo partidista pues piensen que los demás hacemos lo mismo esto no es así señor Izquierdo esto no es así y lo que le repito tienen que ocupar el puesto que les ha otorgado la sociedad las urnas los electores y punto y nada más aquí la comunicación institucional se hace con profesionales se hace con profesionales y no al dictado del grupo de gobierno y desde luego el alcalde es un alcalde que ha salido de una lista del partido popular pero cuando ahora como alcalde está representando a toda la ciudad aunque les pese a ustedes es tan sencillo como esto y por último les invito que si tanta preocupación tienen en la transparencia municipal digan en sus respectivos partidos que se sumen que hagan algo positivo por apoyar la ley de transparencia que se está tramitando a nivel nacional Mariano Rajoy sí ha cumplido su palabra y ahí está la ley de transparencia con el apoyo de muchos otros grupos políticos y por fin va a haber una ley en España que nos va a sacar del vagón de cola de los países que no tenían ley de transparencia en este país obligando a todas las administraciones incluida esta a mejorar en transparencia y no solo eso y aprobando unas sanciones para que los políticos corruptos paguen devuelvan lo que se lleven entre las uñas y sean inhabilitados de sus cargos cuando no sean honrados y cuando falten a los deberes económicos que tienen en su capacidad de gestión transparencia se demuestra apoyando esa ley ustedes se fueron del gobierno 20 años han gobernado este país y no tuvieron tiempo de hacer nunca una ley de transparencia no nos den lecciones sobre eso muchas gracias muchas gracias cerrado el debate se somete a votación el no 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 perdón no tiene usted no no léase usted la normativa perdón no 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 hay alusiones señor señor bustos la normativa que regula la interpelación habla el interpelante contesta el gobierno reitera el interpelante reitera el gobierno se da oportunidad a los portavoces de los grupos y se ha acabado el debate y ahora ustedes han presentado una moción perdón se ha remitido al pleno pasado para decir que yo mentí y esto necesita una aclaración no puede ser que él se remita al pleno pasado para decir eso tiene medio minuto para aclarar ese tema específicamente en medio minuto yo no mentí en el pleno pasado dije que se financiaba a escuelas privadas se hace mediante dar becas a niños que van allí no entro a juzgarlo y lo mantengo se financia de este modo a escuelas privadas el alcalde me pidió que diera un listado ese listado lo he solicitado para que esté actualizado a la concejala y está pendiente de que me lo den porque como se me reconoció en la comisión existen esas becas para financiar colegios privados y en cuanto esté listado lo traeré aquí yo no mentí y lo ratifico no mentí señor Bustos ahora la concejala de bienestar social quiere aclarar porque lo que dice usted de la comisión no es verdad ven ustedes como se enreda la madeja 30 segundos señor Hernández para contestar a lo que acaba de decir el señor Bustos bien pues mire lo tenía preparado pero me ha fallado usted me lo ha sacado ahora a ver hay acuerdos de colaboración con 49 guarderías y centros de esta ciudad en el 70% de los casos hay un niño becado y de estos 49 centros hay 27 que no tienen ningún niño becado es decir hay entidades colaboradoras como lo permite la ley de subvenciones y lo hacemos para garantizar que el dinero que se les da a esos niños para estar en esos centros vaya a eso y no para que se gaste en otros usos pero en ningún caso para concertar plazas ni hacer convenios porque le repito de los 49 hay 27 que ahora mismo no tienen ningún niño en esas guarderías muchas gracias se acabó el debate y se somete a votación el acuerdo propuesto en la interpelación debatida votos a favor del acuerdo votos en contra decae el acuerdo por 12 votos a favor y 17 votos en contra